Llegamos al final de este gran evento. Quiero agradecer a nuestros conferencistas. Ha sido un gran honor compartir con ustedes y aprender su experiencia y trayectoria. También quiero dar un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores. Son empresas que durante estos años han creído en nosotros y en el potencial y poder transformador del programa de becas ITA. Específicamente a Banco Industrial, CBC, Grupo AG, Max, Progreso X, Canal Antigua, CMI, Shark Tank, Guatemala por Guatemala.com, Neonet, Prensa Libre, JCD Co. Public Graphic, UFM Studios, Wynn GT, Ambev, Gitán, Evelyn Debatres Catering, Baco, Semaco, Franklin Covey, Pacifico.com, Libertópolis y San Martín. A todo el equipo de Business y Entrepreneurship y Staff de la Facultad de Ciencias Económicas, gracias por su gran trabajo y apoyo. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde y apoyarnos a impulsar la educación y el desarrollo de futuros líderes en Guatemala. Los esperamos nuevamente el otro año en Business Day 2025 y los dejo con unas últimas palabras de Mónica de Celaya. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final un año más de Business Day y quiero hacer una breve síntesis. Primero, recordar que la prosperidad se construye paso a paso, o como decía el conferencista, milla a milla. Recordemos que el pensamiento de fundador y la pasión son cosas que constantemente deben acompañarnos. También el gran cambio que podemos hacer cuando analizamos lo que hacemos todos los días. Estas grandes oportunidades que tenemos de automatizar o mejorar lo que constantemente hacemos y probablemente no nos damos cuenta que las oportunidades de mejora están ahí, en frente de nosotros. Recordar también, como dijo el conferencista invitado Luis Lara, que el 92% del PIB en Guatemala es producido por las empresas privadas. Qué importante labor la que hacen cada uno de ustedes, siendo parte de estas grandes empresas, siendo líderes de estas empresas o siendo emprendedores, a quienes admiramos muchísimo. Esta invitación a constantemente hacernos la pregunta, estoy contento con mi estrategia. Las estrategias cambian, la gente cambia, las generaciones nos piden cosas distintas. La innovación empieza por hacernos esta pregunta, que de verdad nos va a invitar a aplanar nuestras organizaciones, a hacerlas menos jerárquicas, a crear mecanismos de tribus, grupos o celdas, como mencionaban, para poder hacer esa innovación de manera multidisciplinaria. Y que constantemente estemos pensando la importancia que tenemos de la evolución, observar cómo algunas de las empresas que escuchamos o de los productos que vimos existen o están ahí desde hace muchos años, pero siguen aquí agregándole valor a sus clientes, a sus usuarios y a sus consumidores. Ese es el verdadero propósito, eso es lo que realmente estamos buscando hacer. Así que la creatividad justamente es la que busca crear esa prosperidad. La invitación para que cada uno de ustedes piense cómo su propia creatividad puede potenciar la prosperidad en donde quiera que estén. Esperamos tenerlos aquí el año 2025 y hasta pronto. ¡Gracias!